El Ministerio Público pide la detención preventiva para el presidente de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, acusado por delitos de asesinato, lesiones graves y gravísimas y otros. Gutiérrez es identificado como autor intelectual del asesinato del capitán Dainor Sandoval, muertes registradas el pasado viernes cuando se ejecutaban trabajos de desadicación de coca en la asunta. Realizando la resolución de imputación formal en contra del ciudadano Franklin Gutiérrez López por varios delitos, dentro de esos está el delito de asesinato, delito de portación ilícita, de armas de fuego y otros más que el Ministerio Público está considerando efectos de poder poner en conocimiento del órgano de justicia. Asimismo el Ministerio de Gobierno y la Policía se sumaron a la querella criminal contra Gutiérrez y otro vinculado con este hecho que enlutó a la policía boliviana. No solamente es un riesgo, hay otras personas que se encuentran prófugas el comando general de la policía ha dado una entrevista el día de ayer y ha mencionado que aparte del señor Franklin Gutiérrez unas cuatro personas más estarían involucradas en este hecho. Aún no se conoce la hora de audiencia cautelar a la que enfrentará Gutiérrez. En el presente caso tenemos una sola persona atrendida que es el señor Franklin Gutiérrez López. Aún en la investigación vamos a ver aquella, todavía no vamos a dar datos de eso. Y estos elementos hacen de que ante esas quejas pidan que Franklin Gutiérrez vaya al lugar para verificar todas estas adversidades y agresiones que estaban recibiendo. Es así que él convoca a todo su sector, a todos los dirigentes y con medios de comunicación se dirigen hasta este lugar. Verifican, corroboran porque existían personas, dice, con los brazos rotos. Esta jornada, asociados a Adepcoca, se movilizaron desde Villa Fátima hasta el Tribunal Departamental de Justicia, donde actualmente se encuentra Gutiérrez. Franklin Gutiérrez tiene cinco abogados.